Que mañana, que mañana, que mañana Bienvenidos a Que Mañana a un programa combustible por el maestro Ariel Rodríguez Palacios Buen, 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 buen día Buen día, buen día, espero que estén muy pero muy bien Con ganas de pasarla bien, que hayan pasado bien ayer el 9 de julio Buen locro hicimos acá y en tu casa también vi muchas fotos de muchos, muchos locros ahí de la gente Así que impresionante, claro, todavía no empezó, discúlpeme El señor tiene razón, aquí comienza Que Mañana Gracias, 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 ahora sí, aquí comenzó Que Mañana ¿Cómo anda Chinito usted, bien? Pasó bien ayer, ¿no? Me dijo Bueno, mucho locro, el otro ayer acá le dimos locro Las empanadas, insisto, ricas, muy ricas La verdad que buenas empanadas, los churros, bueno, ahora a cuidarse nuevamente Bueno, a ver, nos vamos a cuidar ahora que estoy pensando relativamente Porque hoy viene postre, budín de pan ¿Les gusta? Un buen budín de pan tradicional, clásico, budín de pan Chau, buen budín de pan, el uno de los postres preferidos de mi amigo Daniel Gómez Rinaldi, que me acompaña esta mañana como todas las mañanas Muy bien, hoy se viene, hoy tenemos invitados, se van a sorprender Hoy jugamos, pero tenemos invitados Se vino la Magician de nuevo, está acá hace un buen tiempo que no venía Gabriela, Magician está con nosotros Le va a tirar las cartas a todos, el futuro de los famosos, no famosos, de la mesa Quiero ver si en el futuro, mi amigo, el Osito, el degustador, número 2, va a ser entrenador de rugby o no Después le presenta a Osito, que se vino con todo hoy A ver si viene el entrenamiento o no Está con el mantel, el delantal, ¿qué se puso? El mantel del pintocito, y hola Osito, ¿todo bien? Bien, bien No lo veo desde la semana pasada, pero bueno, fue bueno lo de los jaguares Pero no alcanzó, pero qué jugador, qué equipazo tenemos, ¿eh? Es así, es así No alcanzó, pero bueno Bueno, pero jugamos Una linda experiencia Se jugaron contra los número uno del mundo, pero le hicieron buen partido Así es No reflejó tanto el resultado, el buen partido Exacto Así que bueno, pero bueno, buen partido, ojalá que el rugby sigue ahí para arriba, usted que es fanático del rugby Muchas gracias Muy bien, después vemos si va a ser entrenador o no Magician le va a tirar las cartas, ¿quiere? Bueno Bien Bueno, muy bien Entonces en un rato le tira la cartocito Está la tigresa, ¿eh? La tigresa de que mañana se vino hoy Perdóneme, buen día, buen día, buen día Perdón que no es el momento del desfile, pero ¿Cómo va? Realmente muy bien, pero me sorprendió Es el Amazonas ¿Esto es un vestido o es esto como un desavillé? Esto no Porque mi vieja, no sé, o alguien tiene Es un shortcito igual El shortcito, como el otro modelo anterior Muy bien, hoy mezcla las flores todo con... Hoy todo vale Animal Print, estampado con flores Yo le digo que con esta temperatura, si sale a hacer los mandados así, no sé si vuelve Y no me importa nada Hoy se sale así Hoy se sale así Hoy se sale así La espalda es espectacular La mostramos ahora Está divina Ay, ay, ay La espalda es divina toda entera Madre, espera, acá no es que tiene una joroba, son los cables, ¿eh? Son los micrófonos Porque si no, alguno, que siempre hay algún criticón Total Tiene razón Tiene razón Bueno, y adelante, como decía Ariel, un escote muy lindo Animal Print de un lado Y estampado de otro La verdad que es divino, divino Es de invierno Es de invierno Es manga larga ¿Esto cómo te abriga? Primero te podés ponerme Las botas son divinas Las botas son divinas, divinas, divinas La verdad que sí Muy linda, muy linda Muy cancherita de gamusa Un cuero y un toquecito dorado Y el taco, que es espectacular Divina esta Maya La verdad que es divina La verdad que es muy linda Bueno, porque el abrigo Esto es fácil Un abrigo El que tenga una Puede ser un tapado de esos más largos Hasta el piso Los que llegan hasta la rodilla O si no, un pañuelito grande Esos pesados Un shark Algo así Podría ir tranquilamente La verdad que queda Pero bueno Y esto de los lindos en invierno Es que a veces uno se siente que necesita color de alguna manera Color para levantar Así que le queda barro Los colores son A mí me encanta la espalda Los colores de la espalda son divinas Muy lindos Muy lindos Muchas flores El verde La verdad que le queda muy bien Pero quien lo aprueba totalmente Sabe quién es, ¿no? ¿Quién? Silvio Que está Está Silvio como loco Le gustan las rubias a Silvio No lo había visto a Silvio Te quiero saludar Mirá Qué hermosura Qué linda que está Viéndote así Tan cojita Sí Chicos Hay una visita especial En cualquier momento Le vuelo un zapato Silvio Le digo que no ando con Por favor ¿Está seguro usted? Estoy libre Estoy libre Completamente libre Silvio que hoy tenemos una amiga Que vino la La mujer de un amigo De Peña Está acá hoy Está por ahí Y no le gustó nada Cuando se paró Y la miraba de arriba Y abajo a la malla Correcto Está la Julia acá Que dice Ah, no, tal Sí, Julieta Un beso Mirá Mirá Tan coquita Pero Me dan ganas Me dan ganas Mirá Así Porque mire Que se está Se está poniendo loco La Julieta Este Yo no la veo No la veo muy tranquila Cuando se saca esa señorita Tengo versos también Para Julieta Ah Va a intercalar uno y uno Claro Uno y uno ¿Qué le diría a Maia? A Maia le diría Cuidado Viéndote así Tan coquita Sí Me dan ganas de jugar Ya que vos sos la tigresa Yo quiero ser tu jaguar ¡Bien! ¡Perfecto! Estuve muy bien ¿Y a Julieta qué le diría? Muy bien A Maia le diría Le diría La plata de la recaudación Algo de eso ¿Qué es usted? Tengo ganas de tu amor Tengo ganas pues te extraño Pero tengo que dejarte Porque tengo ganas de ir al baño ¡No! ¡Qué poco romano! Correcto Pero tengo uno que está mejor querido Para Julieta Te prometo apoyarte Ah otra vez No no pero dejame no terminar No piensen mal Te prometo apoyarte En tus proyectos Y tus luchas Pero no cuentes conmigo Si pones clínicas truchas ¡No! ¡Correcto! ¡Excelente! Usted prometa Le llenar la sala Porque si no lo deja En serio Me van a dar salida Bueno muy bien chicos Vamos Bueno y hoy ¿Qué tiene aparte de este lindo vestido? La vez pasada le conté Que hay personajes muy conocidos A nivel mundial Que tienen mucho dinero No vamos a entrar en ese detalle Que repiten los equipos Me parece muy bien Ah no lo pudimos hacer Que repiten la vestimenta a propósito Exactamente Hay una persona muy conocida Que podría ser dueña De lo que quiera Que repitió 20 veces En 20 situaciones distintas A la misma Pero a ver ¿Tenés las pruebas? ¿Cómo? Después lo vamos a ver Sí, tiene las 20 veces Si nos dice 20 Queremos ver las 20 veces Bueno muy bien Está bien Pero no también Como dice otra Porque ¿Qué van a hacer los modistas? Si la gente empieza a repetir Repetir sonada Pero acá lo interesante Es que una Que después te voy a contar Que es icono de la moda Que todo lo que hace Si ella se pone esto acá Es tendencia Y se empieza a usar Bueno ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hizo? Que los lentes de la moda Están detrás de ella todo el tiempo ¿Qué hizo? Dijo Voy a repetir un equipo Entonces voy a poner de moda eso Y a partir de eso La gente empieza a repetir Es increíble como se mueve Pero así funciona Quiero conocerla A saber quién es ¿Es italiana? No, hay una película Inspirada en ella ¡Opa! Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a Daniel Gómez Rinaldi? ¿Cómo le va a usted? ¿Todo bien? ¿Pasó bien el feriado? Ayer 9 de julio Ayer bien Después de acá Fue mi casa Del locrazo Que se comió empanadas ¿Cómo comió Daniel? No Los churros El locro La empanada ¿Pero qué está? ¿Está con nervios? Porque comió de una manera Intensioso Me cuento un secreto El chino me dio una cajita Con 8 empanadas Aparte de lo que comió acá Además de acá Compartí en casa algunas Esperemos Porque lo que comió del locro Querido No explotó después Estaba riquísimo Estaba todo rico Ari lo que hizo No, no, no exploté Por suerte estoy vivo Bueno ¿Sabes quién está? Un beso hoy A la señora Gabriela Magician Hola ¿Todo bien Gabriela? ¿Todo en orden? Todo muy bien ¿Cómo ve a los famosos ahí A través de las cartas? Muy bien ¿Todos bien? Todo bien Bueno Tenemos para probarla después Vamos a estar sacando Y vamos a ver Y le vamos a hacer preguntas ¿De acuerdo? Tengo preguntas sobre Rinaldi también ¿Piensa que va a hacer algún viaje o no? No, Rinaldi No sé Ahora vamos a ver Bueno chicos La tenemos a Magician La tenemos a Silvio La tenemos a la Maya Tenemos al gran Daniel Goma Rinaldi Tenemos el budín de pan Y ¿saben lo que tengo acá? Te molesta la tos Todo el tiempo Te presentamos espectosana antitulsivo Que no es lo mismo que un espectorante Y te sirve cuando no tenés flema Y necesitas cortar la tos seca Que te molesta Te impide dormir O hacer otras actividades Cuando necesites expulsar la flema Y te ataque el catarro bronquial Usa nuevo espectosana extra fuerte 200 El jarabe espectorante Con mayor concentración de bromexina Del mercado Sea para la tos seca Espectosana antitulsivo El de la lunita Y para la tos con flema No hubo espectosana extra fuerte 200 Y acordate Ninguno de los dos tiene azúcar Entonces los que no pueden consumirla Ahí tienen la solución Espectosana Un producto para cada tipo de tos Gracias, gracias, gracias Espectosana Ah bueno Todavía no les conté la comida Miren Voy a hacer así hoy A ver Voy a hacer el budín de pan Para comer Un puré de zanahoria y batata Perdón De zanahoria y zapallo Y calabaza Muy bien Así que bueno Tenemos unas cuantas Cuantas cosas para hacer Así que vamos a cocinar Todos juntos y mucho ¿Saben lo que vamos a hacer? Una entradita A ver Que pueden tener en el freezer Vieron cuando hacen un pastel de carne O un pan de carne y demás Yo hice Voy a hacer unas albondiguitas Que las pueden tener congeladas Del congelado al horno Y directamente O si no Del congelado a la sartén Las descongelan En este caso Y las vamos a hacer salteadas Con una salsa de tomate Apenas 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 Tomate y miel Vamos a usar Tomate, miel Y un poquito de picante Para sartenar las albondiguitas Como una entradita Una picadita Antes de comer ¿Les parece bien? Y si querés que sea tu plato principal No hay ningún problema Yo les propongo hacer un corte Muy, muy rápido Y a la vuelta Entonces sí Tenemos de todo Para hacerte compañía Este lindo día miércoles Ya volvemos esto ¿Qué mañana, eh? No te vemos Seguimos en ¿Qué mañana? Sexta temporada Buenas noches Bueno, no te vemos en ¿Qué mañana? 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 Seguimos en ¿Qué mañana? Sexta temporada Muy bien, muy bien Estamos organizando Estamos organizando Para que quede toda la comida Muy, pero muy rica Albondigas picantitas a la miel Como una entrada Después vienen Los solomillos De cerdo relleno Que están bárbaros Y aparte de los solomillos rellenos hay un muy buen puré, el puré es de zanahoria y calabaza y también vamos a hacer como guarnillón, miren, van a hacer las milanesas rellenas por el otro lado el puré y por el otro lado vamos a estar haciendo como unas rosquitas de papa frita, en vez de papa frita unas rosquitas de papa frita que quedan muy ricas, son muy interesantes es una especie de papa soufflé, ahí estamos poniendo papa, lo viste el chino esa mano del chino, poniendo papitas, estas papas es lo que se llama papa risolé, vamos a ir cocinando papas para hoy lo primero que hago es que se impregnen con un poquito de aceite para acompañar las albondiguitas picantes, van a ser las albóndigas, las papitas y vos vas a ir picando una albondiguita, una papita y realmente queda muy pero muy rico la mesa está pol, la malla está cómoda, cruzada de patas ahí diciendo bueno, que hay acá hoy, vamos, vamos, vamos escúcheme, hablamos todos, contamos todos muchas cosas hace un ratito Magician nos va a sorprender con el arte de leer las cartas y el que no se bien que va a hacer hoy es Rinaldi chicos, para hoy como todos los días que tengo, sartenazo Magician le salto, va a quedar sorda Magician mira el tímpano le hiciste saltar no lo voy a hacer solo ¿con quién lo voy a hacer? ¿con Silvio? ¿con Maya? lo voy a hacer con el señor Ariel Rodríguez para el señor Sina Magician no quiere competencia, él lo elimina rápidamente gracias David no tiene competencia porque es la mejor a ver, le damos una prueba, a ver, le dame una carta agarrela, no me deje mirar la que usted quiera vamos a hacer una prueba de lo que vamos a hacer esta es, decime quién tocó Marcelo Hugo yo tengo preguntas para hacerle a ver ¿sigue con Showmatch o se mete de lleno en la política? Magician que responda ya según las cartas ¿qué dicen? acá le viene un cambio de 365 grados y se mete con la política ¿cómo? ¿cara este año? querido el año, no ahora no hace más tele para usted directamente chao, se termina la tele gracias gracias y por ahora no, porque él tiene el mundo, el juicio para otras cosas, otros proyectos de él mejor ¿tenés la carta del tiempo más o menos en cuándo? ¿en cuánto que lo...? ¿en cuánto no hay una carta del tiempo? eso es la perce... la... ¿cómo percibe la señora Magician? no, eso es una evidencia que nos baja a nosotros cuánto más o menos pensé que tenías una carta en cuatro años no este año él se llena a la política a partir del año que viene pone todo la carne de la salud en la política claro, todo y toma la decisión y acá tiene el sol que es una carta hermosa que es la carta del brillo le va a ir muy bien le va a ir muy bien y hago otra pregunta la verdad que la quiero felicitar Magician porque hay que decir, bueno le digo que la Calu todavía no está embarazada bueno, todavía no pero tuvimos miedo es por una pancita porque una pancita viva pero no pero eso por comer mucho era el mondongo nada más pero la quiero felicitar porque usted dijo acá ya hace unos cuantos meses atrás no ahora que Cristina no se iba a presentar a Presidenta y es verdad a Presidenta que por un tema que usted lo ha dicho así que la quiero felicitar de acuerdo le sacamos esto muy bien ah, porque estaba Cristina pero por ahí nos puede contar otra cosa hay otra cosa muy buenos días a todos y a todas Cristina tiene razón Presidenta no pero será vicepresidenta dale a su fórmula está con Fernández a mí me sale como que le va a costar bastante y que ella está muy abocada a algo familiar a lo de la hija será a algo familiar sí, sí, acá a Florín un problema familiar un problema sí, sí, un problema familiar y como que la fuerza al revés que es la enfermedad ah, mirá mirá vos ¿entendés? la enfermedad y como que le va a costar sacrificio poner empatía en esto ajá y hay cosas que tiene que hasta correrse un poquito me sale tarde mirá mirá bueno, muy bien como que no va a estar tan vigente en la política no, no me sale que no tan presente ¿quiere otra? o después ah, después vamos a seguir después después porque después empezamos con todo hay muchas preguntas muchas está la pregunta también del profesor Soldán cómo no, querido le vamos a preguntar lo que usted me estuvo preguntando y yo tengo preguntas y respuestas para mí tengo un amigo que le quería preguntar si le convienen rubia o morocha qué lindo, eh con amigos así qué lindo, querido me encanta que hoy está mi baracho a ver si está tan tecido a ver, tiene algún poema pero cómo no a ver, dale Silvio Silvio tiene un poema para mí porque siempre se los dice todos a Maya y se pone celoso ay, te necesito celoso sí, me pongo celoso la verdad que sí, querido y te voy a decir este que dice para conquistar tu amistad para conquistar tu amistad una cosa te propongo que para matar el frío nos comamos un montón hoy jugamos eh hoy vamos a jugar nos vamos a divertir lo que hizo con el cofre el cofre de la felicidad lo tenemos por ahí atrás en cualquier momento viene a jugar con nosotros muy bien, muy bien hay viajes, algo hay viajes tenemos premios tenemos bariló, bariló o cariló, cariló bariló, bariló es de Guido Casca me parece no, no te acordás que los chicos cantaban bariló, bariló nos vamos a bariló correcto eso era de mi programa ah, eso era de mi programa bueno, muy bien y en el de Casca qué decían bariló no tengo porque este es más joven ese conductor que le tengo muchísimo respeto por cierto Guido Casca dice otra cosa querido pero para vos pero qué dice Casca por ejemplo Casca demuestra a ver si lo veo porque usted dice que le gusta entonces a ver qué diría a ver Guido Casca diría en este caso tengo para vos enseñarte a imitar y ya arranco con la propuesta como diría Guido Casca no querés agarrá esta esta cámara muy bien muy bien es un peligro ahí Silvio bueno muy bien bueno chicos vamos a pasarla bien te queremos hacer compañía con buena onda hay muchas recetas por hacer así que ya se viene el budín de palas milanesas de cerdo rellenas hay mucho mucha mucha cocina nos vamos al corte rápido y a la vuelta ya tiramos las cartas así que quédate ahí ya volvemos estos que mañana dale ya seguimos en que mañana sexta temporada que mañana ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? ¿Qué mañana? Seguimos en ¿Qué mañana? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos en ¿Qué mañana? Sí, sí, la vamos a estar pasando muy, muy bien. La seguimos pasando bien. Esas son las papas que le llaman risoles. Son papitas salteadas en aceite. Estas las habías lavado vos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que las corta y las lava y otros que no. Si las lavas pierden parte del almidón, entonces quedan doraditas, no pegadas entre sí. Hay otros que no las lavan, las cocinan en aceite, en grasa, un poquito de romero. Y es como que las papas se pegan, largan partecitas y quedan buenísimas también. Gustos son gustos que cada uno haga, cocine como quiera, sabiendo lo que va a pasar, facilita la cocina. Y eso es lo que tratamos de hacer acá, darte ideas, que te animes a cocinar. Este es el budín de pan, diferentes formas. Miren, yo lo que hago es esto, el budín de pan lo tengo en la heladera desde ayer. Porque lo hago el día anterior, lo guardo en la heladera, ahí toma el verdadero sabor. Pero el tema es que abajo es al caramelo, tiene caramelo, se endurece. Si lo dejo dos días, el caramelo se empieza a volver líquido por la humedad misma. Entonces, cuando no tiene tanto tiempo, lo pongo directamente en qué? Agüita caliente. Inversa, en agua caliente. Entonces, ¿qué le va a pasar al caramelo? Se va a calentar, se va a despegar y va a ser bueno, fácilmente lo vamos a desmoldar. ¿De acuerdo? Es budín de pan, el que más me gusta a mí es con las facturas. Che, creo Doña Petrona lo hacía con las medialunas, ¿sabes que? No me acuerdo. Pero la primera vez que hice budín de pan, yo la receta, me fui al libro de mi vieja, Doña Petrona. Y a partir de Doña Petrona, dije, a ver cómo es el budín de pan que le gusta, pa, pa, pa. Y a partir de ahí empezamos a hacer el budín de pan, que es la receta que hago hoy. Siempre hago la misma. Después le puedo agregar cosas diferentes, pero siempre hago la misma. Lo que llegué así a saber es que me encanta, me gusta mucho más el budín de pan hecho con facturas que con el pan nada más. Me gusta el budín de pan hecho con facturas. Y si no, el segundo con lo que es el pan de miga. Buen dato. Sí, pan de miga o pebete. Pebete, panes que adentro tienen no solo harina, esa es la verdad. ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer un budín de pan al jengibre. ¿Ves lo que te digo? El budín de pan, pero le voy a poner un toquecito de jengibre seco y le va a dar un saborcito distinto. Bien. Cada uno puede ir probando lo que más, más le gusta. Ahí estamos, entonces, sí, ya vamos a empezar a cocinar. Estamos, ya estamos para cocinar. Acordate que hay unas albondiguitas también. En un ratito las empezamos a hacer. Empezamos a cocinar todo. Hay un montón para hacer y voy a cocinar todo. Comida rica, rica. Las milanesas rellenas, gratinadas con queso. Son solomillos de cerdo rellenos. Hechos en milanesa que quedan muy, muy buenas. Atenti, atenti, Peña. Atenti, perdón, Silvio, porque se sentó ahí el piranha al lado de Julieta. Cuidado con el piranha relleno. Atentos, atentos, atentos. Bueno, atentos, porque se puso... Esto es peligroso, querido. Eso es muy peligroso. Vale, vale, Renzo, ponete en la tena. Cuidado con Renzo, en serio. Qué lindo. Te digo la verdad. Bueno, este de Sonso no tiene un pelo. Pero te digo justamente, yo tampoco. Como de Sonso no tengo un pelo. Mientras vos haces budín, yo me pego al caramelo. Está jugando con fuego. A usted le gusta jugar con fuego. A mí no me gustaría que esta entra acá, revolé, un sopapo. Cuidado. Te imaginas. Si esta semana te toca a vos. Te tiro otro que dice... ¿Usted no nos mentirá a nosotros diciendo que tanto, que ella, que esto, que lo otro? ¿Y ella no le da ni la hora? Puede ser. Puede ser. ¿Entiendes vos, querido? No, por supuesto que no. Es un amor. Es un amor. Ay, muere de amor. ¿Y escuchaste? ¿Cuál, o ella? Dijo que muere de amor por él. Venga, decirlo, Julieta. Venga, Julieta. ¡Muérame el corazón! Espere, 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 porque acá es declaraciones en qué más... Tendría que haber venido... Claro. Eh, Roberto. Igual yo me lo banco. Venga, venga, venga. Pero, espere, porque usted me dice... Hola. Hola. Julieta. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda su madre? Muy bien. Me da risa, por si pueden preguntar por mi madre. Pero, porque tengo el recuerdo de su madre y nunca la pude conocer personalmente. Bueno, un día puede venir. Le puedo invitar. Claro, a contar que está haciendo teatro. Ah, ¿puedo venir? Pensé que ya iba para la casa, ¿no? No, no, no. No, digo que puede venir ella acá. ¿Puede venir un día? Un día puede venir. Sí, claro. Bueno, escúcheme. Espere, yo le dije algo. Perdóneme, yo le voy a preguntar otra cosa. No sé si se puede o no, pero la verdad que... Y después nos metemos en este señor. ¿Su padre está delicado? No, está bien. ¿Está en la casa? ¿Está todo bien? Sí, está controlado. Está controlado. Bueno, pero está... Sí, dentro de todo está bien. Bueno, no querías pasar como un maleducado, como que... No, gracias. Yo escucho, no conozco mucho del mundo del espectáculo, pero... No, está débil, pero está bien. Está bien y está con ganas y sigue trabajando desde su casa y eso lo mantiene bien. Bueno, le mandamos un beso desde acá, ¿eh? Beso, entonces. Bueno, ¿qué me decía del señor... De Roberto Peña. De Roberto Peña. Que yo muero de amor por él. ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? Van a ser cuatro años. ¿Cuatro años? Ah, sí. Bueno, muy bien. Escuchame. Y una pregunta. Déjeme acá, déjeme acá. No, vení. No, por la luz. Por la luz. Ahí está. Si no, nos da... Ustedes están trabajando. Yo paso así como estoy. Usted viene a visitar y... Acá es así, en realidad. Esto es muy espontáneo. Punto. No, no hay mucho. Mire. Bueno. Esto no. No, no. Usted está bien. Estoy normal. Como usted, lo mismo. ¿Por qué no nos tuteamos? No sé, me di cuenta de golpe que... Porque cuando son hijas de famosos, qué sé yo, a mí me da no sé qué, vio. No, puede, puede. Bueno, entonces voy a ir tuteándote. Bueno. ¿Y cómo se conocieron con Peña? Nos conocimos... No, porque él nunca cuenta. Le preguntamos, no, mi vida íntima no habló. Ah, bueno, qué sé yo. Nos conocimos trabajando. Nos llamaron para hacer una comedia. Ajá. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos. Y bueno, y después... Una cosa llegó a la otra. Exacto. Por eso hoy somos tan amigos también. Empezaron siendo grandes amigos. Sí. Y después se transformó en amistad. Muy, una amistad hermosa. Bueno, es muy lindo entonces esto hoy. Bueno. ¿Cómo lo ves? Lo ves a Silvio. El hombre de Peña. Silvio, le quiero presentar a una morocha. Dile un beso, viejo. Porque la verdad que después de lo que dijo esta mujer... Permiso, sí, la verdad que sí. Pero Peña se va a enojar. No, Peña está en otra. Pero qué importa, Peña, en este momento, querida. La verdad que quiero decir... Un poquito de impresión. Bancate nada. Quiero decirte, quiero decirte y declararte mi amor. Y decirte a vos por eso que te entrego el corazón en este hermoso beso. Silvio. Muy bien. Un sentido de vos. Pasión. Muy bien, muy bien. Qué lindo. Qué gusto. Andame trayendo otras, querido. No. ¿Cómo ando? Silvio. Todo lo que hicimos, usted lo tiró por la barranca de golpe. Pero es que yo soy Silvio, querido. Ah, bueno, se está escudando. A mí no me hable más, eh. Mire que se re... Se ofendió Mario. Pero la pucha. ¿Y ahora cómo va a ser con la rubia? Mirá cómo la pifiamos, negro. ¿En serio? Pero tengo otro versito preparado. No sé. A ver, ¿con qué verso puede levantar eso? A ver, dígame. Porque si vos me enseñás, mi amor, algún secreto, algún tip, yo te enseño a imitar. Por supuesto, Clarkson. ¡No! Nada, nada, nada. No le moví un pelo a eso. No, vamos con otro. A ver, ¿qué le está cosido? Tengo que ir gritando porque algunos son bravos. Si me agarrás en Offside, no me anules, te lo ruego. Mirá. Mejor vamos para el bar y nos tomamos unos tragos y no nos ponemos en pedo. ¡No! ¡Muy bien, no! Así me traigo. ¿Cómo voy a decir así? Como hoy está... No, no, no está... Sí, hoy venimos, tranquilo, querido, que con este me reivindico. A ver, a ver. Me gustaría pasar contigo una noche entera y poder jugar por plata, piedra, papel o tijera. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No tiene nada que ver. ¡Ja, ja, 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 ja! No, es que sabe que... No, es que sabe que... No, no es así, ¿eh? Lo vimos ahí con Rinaldi, lo estábamos viendo. Sí, sí, lo que hizo con Julieta Valle. La verdad que... Aparte es un amigo, Julieta. Es la mujer de un amigo. Es la mujer de un amigo, la verdad que en serio. Si se tira a Peña, va a estar ofendido. Que cardease a Peña. No, pero por ahí Peña ni lo está viendo en ese momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. Bueno, chicos. ¿Qué? ¿Está bien usted? Yo estoy perfecto, querido. Pasando la mano. ¿Sabe qué? Atenti, porque se viene Magician. ¡Acá tengo las cartas! Bueno, vamos. Vamos acá con Magician. ¿Hacemos? ¿Sacamos? Sí, ¿quiere que saque una? Sí, usted saca. La que sea. ¡Uy, ya! ¿Quién es? ¿Quién es? No, de este no hablamos. Sí, sí, a alguien. Bueno, ¿qué? No, le salió a alguien. ¡A alguien, a alguien! ¡A alguien, a alguien, a alguien! ¡Qué día, eh! ¡Qué día, Magician, eh! ¡Qué día, eh! ¡El mundo, la mejor carta! ¡Oh! ¡No, dejémoslo ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Que se van, se van, se van! ¡Me voy a recorrer el mundo! ¿Qué es? No, nosotros, fin de año, a fin de año hay un viaje para él. ¿Pero para él es para todo el equipo? ¡O con la familia! ¡El equipo no va a nadie! Para mí, para él. Y una persona que tiene el mundo a sus pies, como queriendo decir que le va a ir muy bien, muchos proyectos, y algo afuera que va a hacer. ¡Caramba, querés! Y que ya dice en España. Y es algo grupal que nos interesa todo referido a él. ¿Él vuelve el año que viene con todos nosotros? Ahí me salió todo a la vuelta, todo para el culo. ¡Majician, perdón! No, no, acá vuelve el año que viene con algo. Cuesta sacrificio, como no es fácil todo. Pero acá le viene el mundo de nuevo. ¡Claro, querido! ¿Qué quiere decir que me tengo que ir, Majician, al mundo? Hay algún proyecto afuera del país. Y bueno, yo hiciste España, a lo mejor volviste a esto. Bueno, España, yo no había comentado que iba a ser España. Mi amor, volviste a España. A ver si todavía... Es increíble. Y totalmente la estrella va a brillar en ese barrio. ¡Una, buena! Salió por fin. Una carta hermosa. Como que donde va, brilla porque es muy bueno. ¿Y eso qué me salió ahí? Y hay un hombre, ¿no? Que las cosas hacen legales. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Chino, guarda? A un chino. Un abogado. Como queriendo decir que todo lo que tiene que hacerlo, tiene que hacer en orden. Y con un señor, un socio que puede tener mayor que él, alguien importante. Mírenlo. Algo importante. Bueno, vamos a ver qué pasa. La está acá en todos. Usted tiene que estar preparado. A ver, saca otra. A ver. Qué lindo. Oiga. ¿A quién le toca a usted? Pregunte a usted. Wanda, Nara. Tenemos pregunta. ¿Le ve futuro con Icardi? ¿Sigue con Icardi o no, Wanda? A ver. Yo veo que no. Caramba, querida. Esto, si no tengo mala memoria, usted ya había dicho que no. No. Ya había salido. Estar a la defensiva, que le molesta todo. Y acá viene otro amor. ¿Para quién? Para ella. Para Wanda. Estamos con Wanda. Con Wanda. Estamos con Wanda. ¿Más joven que ella? Vamos a ver si es más joven. Más o menos, casi igual. Y como que lo va a conocer en el ámbito que está ella y en algo que está haciendo ella profesional. ¿Va a tener más hijos? Basta, Wanda. No, va. Acá me sale que más adelante... ¿Vos chicos? ¿Vos chicos? ¿Ya tiene cuánto? ¿Sais? Pero es joven. Es joven. Es muy joven. Es muy joven. Es joven, sí. Me sale que sí, la estrella, que sí. Sí, sí, sí. Y es la manera de seguir teniendo la cuota. Claro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, muy bien. A ver con quién vamos. Espere, porque este me esconde cartas acá. ¿Quién es? Pampita. Usted la tiene. Sí, sí, yo Pampita. Es Pampita, ¿no? Es Pampita. A ver, vamos a ver. Se va a arreglar con Balcarce. Con el novio que yo conté, ¿cuándo? La semana pasaba o el lunes. ¿Qué se peleó? Me sale que sí. El lunes. Ah, se arregla. Se arregla. Se arregla y es como que un proyecto nuevo con él, algo bueno que viene, el sol, la pareja. Como que las cosas salen para arreglarse. Él que organiza eventos, no me acuerdo qué hacía. No sé. No me acuerdo. Es como que está muy a la defensiva, pero sí, el mago, la tiene muy deslumbrada el ayer. Ah, mirá. Ah, es más joven. Es más joven que lo alcance. A ver. Mirá vos, querido. Elija usted. Mirá cómo me las acomodan. No, 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 yo pongo todas. ¡Hoya! Mirá vos, querido. ¡Rinaldi! La niña Gómez, Rinaldi. La escondía por algo, ¿eh? Sí, cuéntelo todo. La percibí, a ver. ¿Qué ves? ¿Qué sigue en la tele, Rinaldi? ¿Qué sigue en la tele? Ah, y es la estrella. ¡Vamos, querido! Divina, es la estrella. Muy bien. Quiero más. ¿Va a ser algún viaje? Sí, acá está. ¿Cuándo? Mirá vos. Tres meses y un viaje. ¡Ay, qué suerte me vuelvo a ir! ¡Qué lindo, querido! Muy bien, muy bien. Me va. Me aprovecho. ¿Me da permiso a ir? Sí, parece que... Y mirá, mucho no quiere ver. No quiero, dice. No va a dar. No, no, no quiero, pero se va a ir. Me deja solo. Por favor, pero una semanita quiero nada más. Una semana, sí, se va a ir. Claro, gracias, Mayilla. Seguimos con más. Cuidado. Gracias, Padilla. ¿Quién es? ¿Quién es? Luli. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Pobrecita, que después de Redrado, ¿viste? ¿Quién estuvo con nadie más? Ah, sí, con el gordo Gil, el amigo de Trump, un empresario que es argentino, que es socio de Trump. ¿Se va a volver a enamorar Luli Salazar? Y ahora le va a costar muchos sacrificios. ¿Por qué? Estuvo muy enamorada. Porque realmente está más volcada al trabajo. Y a la hija. Está con el programa propio, que es colega, no estoy con el bailando. Y también al haber tenido la hijita con Martínla. Se puede volver a enamorar más adelante. Acá le sale la estrella. Y más o menos en tres meses. Es como que hay algo, sí, pero es como que le cuesta ahora. Estamos en julio. Y está en un momento que todo se mete para adentro y no cuenta. Está muy a la defensiva ella. ¿En octubre? Está así. Y está muy preocupada por la parte económica. Lo que más le importa ahora es ya trabajar. A trabajar. Más que el amor. Más el trabajo que el amor. Bueno, está mentira. Ella le dijo lo que decía Marcelo, que está con dos trabajos abortados. Sí, está trabajando mucho. Ella estuvo muy enamorado de... Sí, le salió el sol anteriormente, muy enamorada. Muy pobre, ella sufrió mucho. Uy, ya. ¿Quién tiene? Usted tiene. Carmen. 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 Es familiar, de cierta manera, de Roberto Peña. Esa es cara nuestra. Le mandamos un beso enorme a Carmencita. Carmen es para usted. ¿En serio? ¿Lo tengo yo? Vuelve al teatro. Ay, sí. Escúchame, Carmen. Sí. Viste que es amorosa esto. Pero desde, no sé, un árabe era. Ah, tenía un argentino en Nueva York que era argentino. Me acuerdo. Y después de eso no conocemos más nada. ¿Se vuelve a enamorar? Claro, un noviete, una cosita. Ah, muy argentino. ¿Se vuelve a enamorar? Mirá, acá me sale que tiene que tomar una decisión para volver a enamorarse. Sí, que no va a dar tanta gira, mami. En este momento está cansada igual del trabajo ella. Está agotada. Está cansada. Todo le cuesta sacrificio. Pero en este momento no veo que se vuelva a enamorar. Está en un momento... ¿Está metida en qué? ¿En trabajo? En trabajo. Más adelante puede venir el amor, pero no es ahora. Es el año que viene. Me enteré que tiene la propuesta, porque ya no pica y acá es muy pronto el verano, que tiene una propuesta para Mar del Plata con un número uno. También son dos. La estrella, sí. ¿Sale? Totalmente, acá está. Mirá, se va a Mar del Plata. Mirá vos, querido. Mirá. Eso lo dice esa carta. La estrella, la número uno. ¿Sacamos más? Sí, quiero más, quiero más. A ver que abro bien el abanico. A ver. A ver. Quedan menos, ¿eh? Uno picante. Uy, ya. Ta, 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 ta. ¿Quiere ir a vos? Mira, Mauro. Usted sabe que este fin de semana, chicos, más precisamente, el sábado pasado, salió en el Corriere de la Sera o el Corriere del Sport, que es el diario italiano así de más prestigio del fútbol, que me parece que... ¿Dónde está él? En el Inter, ¿ahora? En el Inter, te agilo y se va. Bueno, le da lo mismo que creo que no esté, porque vio que la mujer, ¿viste? Me dicen que la mujer Wanda se hace la piole, dice que tiene muchos clubes, muchas propuestas. ¿Qué va a pasar? La pregunta es... ¿Va a encontrar el club o le va a costar? ¿Al Juventus, al Napoli, dónde va? No, le va a costar. ¿Conseguir club? Sí, le va a costar. Mirá, va. ¿Tiene estrella? ¿Me dijiste decirme los clubes al Napoli? Él está en el Inter y tiene el Juventus y el Napoli. Yo sé tanto de fútbol. Mirá. El uno estaba Ronaldo, ¿no? Para el Napoli, pero es como que ahí hay una rivalidad con alguien. Hay rivalidad en él. Sí, hay una rivalidad. Y en el Napoli se puede en equilibra, pero la tiene que luchar mucho. Ah, mirá vos. La templanza. Ese es el club de Maradona, ¿eh? Que no se lleva muy bien con Maradona. Y por eso mismo, entonces, está la rivalidad ahí. ¿Y ya qué estamos? Porque con Wanda te preguntamos si seguís. ¿Salió la carta? ¿Qué no? Ah, y él sigue con Wanda, a ver. No. Ah, entonces salió en ambos lados. ¿La mina al revés? ¿Qué es lo que se llama? Claro, la emperatriz al revés, que no, con la mujer, ¿no? Chicos, ¿qué futuro para Wanda y para Mauro? Bueno, se van a separar y ya se verá. Abro las cartas ahí. Ay, ¿quién es? Susana. Susana Jiménez. Susana. Bueno, ¿cómo le va con el programa este año? Ahora que ya la da. Está empezando. Es que Susana está muy cansada ahora. Es como que no está tan bien. Este fin de semana se fue a ver los perros. Pero todavía no arrancó. Ah, estará cansada en su vida. Sí, está cansada en su vida. Está muy cansada. Me sale como que está pasando un momento. Le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien más adelante. ¿Con qué? Y acá hay algo que ella va a hacer bueno, el programa. Pero es como que, si vos me decís, a mí este año no explota. No es un año como para pasar. No, es un año para pasar. Es un año tranquila. A mí me dijo, ¿puede ser? ¿Usted qué sabe de esto? Que me haya jorobado un poco el eclipse ese de luna. ¿A vos? Sí, a mí. ¿Es que trajo el eclipse bueno o positivo? No, no, pero bueno, por ahí algunos es bueno y para otros malo. Puede ser que me haya jorobado un poco el eclipse. Puede ser que sea malo para otras personas, pero realmente no veo que te haya jorobado. Pero tenés mucha fuerza, acá está. ¿A vos? Tenés fuerza. Ahí está agarrando el capuchón. Entonces era alguno. No sé, pero alguno que, pero... Mirá. Es positivo. Es positivo. Lo sé el eclipse. Pero estás en un momento que no sabés mucho qué te pasa. Y hay que solucionar unos papeles legales. ¡Mmm! ¡Carajo! ¡Mmm! ¡Mmm! Él dice que está cansado, pero mirá, yo te cuento lo que hace. Todas las mañanas se levanta temprano y viene acá mañana. De acá se va al instituto, del instituto se va a la casa. Y a veces le dice el hijo, papá, tengo una comida con 20 amigos que tiene casado. A veces uno no sabe lo que quiere. Por eso mismo está el desequilibrio, que no sabe lo que quiere. A ver, saca, a ver si sale un equilibrio. A ver, sale todas patas para abajo. No sabe. La fertilidad y algo... ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Perdón! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¡Otro hijo! ¿Dijiste la fertilidad que es la fertilidad de otro hijo? ¡Puede ser el día de abajo! ¡Ah, billete también! ¿Qué quiere decir eso? ¡Puede ser un hijo de los hijos! Bueno, pero la felicidad, porque la felicidad... La fertilidad de trabajo, algo bueno que viene... ¡Oh, todo es hijo! ¡Ay, pensé que es para estudiar a la hija! ¡Va a ser abuelo, ¿no, padre? ¡Ah, de quién, de los otros! Me lo dijo, así que los torturé a los pibes. Los torturé a todos. ¿Qué quiere decir que fluya, que el universo lo traiga? Que el universo haga, que el universo haga. Por eso, entonces, como que... Bueno, entonces... Pero sí, y hay una plata que va a invertir. Una plata que sale. ¡Puede ser plata en nosotros! ¿Qué pasó? La plata que invierto está bien invertida. Pero se abre algo nuevo con una persona de afuera en cuatro meses. Mirá qué bueno, querida. Para cuando vaya agosto, julio, no viernes. Bueno, cuento julio, estamos a 12, 13, creo. Agosto, septiembre, octubre... No, estábamos en 11. ¿Cuánto estábamos? En 10. En noviembre. En noviembre hay algo que viene y que... El mundo y está el viaje. ¡Qué lindo, querido! Me está molestando que el señor ese con el bastón todo sale pata para abajo. Pero ella es la tarotista. ¿Qué significa, David? Esto significa que vos estás a la defensiva. Todo te molesta. Pero mirá vos, pero mirá vos, querido. Estoy muy... Estoy como quien dice, medio tocado. No te pueden decir nada, que es por todo salta. Salta. Salta, como leche hervida. No, estoy tratando de contenerme, porque si no, después... ¡Eh! Estuvo muy bien. La carta fue... ¡Salí de ahí, maravilla! Quería saber qué es eso. Es el ermita, una persona que está molesto. No se banca muchas cosas. A mí me requiere, al resto no sé. ¡Ay, qué lindo, querido! No, está molesto con quién. Con algo del trabajo. Con usted acá, presidente. Con nadie. No de acá, mirá. Caramba, querido. La verdad que la voy a ir a ver, a esta magiciana final y acá. ¿Qué si todo? ¿Con el chino? No juego con las cartas. Me voy con la magic. ¿Está molesto con el chino? No. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si ponga ahí, si yo creo que jamás en la vida me podría molestar con el chino. No sé, pero le digo así, jamás en la vida tengo el mazor. Es como que tienen mucha luz los dos. ¡El chino tiene mucha luz! ¡Chino ganando un beso! No, no, yo, de parte mía, yo no sé la parte del chino. Yo veo como que hay una parte paternal acá. Y sí, pues, como que él aprendió algo de usted, algo así. Es que compartimos, son muchos años y cosas lindas, feas, buenos momentos, malos momentos. Todo. Es como que hay algo bueno. Y ¿sabe algo que es difícil? Yo no sé si, yo digo que soy confiado, pero al fin por ahí soy desconfiado. Pero con el chino jamás no tendría, siempre fui confiado totalmente al 100%. ¡Qué bien! ¿Me entendés? No sé, es algo, pero que no es a un logro mío, es de él, ¿no? Pero está bueno. Alguien te permite una, como decir, che, vení que yo te pone, le das un, no sé, una espada y decís, bueno, si nunca lo traes. Pero eso se va haciendo, se crea una confianza y como no hubo traición. ¡Frenz! ¡Frenz! Como hubo traición, sí. No es fácil sentirlo, ¿viste? Son los menos, porque vamos a la verdad, como se está viviendo, nadie confía. Pero siempre hay alguien en quien confiar, como hermanos. ¡Qué lindo, querido! ¡Qué lindo! Bueno, por eso le digo, la verdad que son cosas lindas. ¡Qué lindo! ¿Quieres que...? Tenemos más cartas. ¿Hazcae alguno de ellos? ¡Sí! A ver... ¡Elijan! ¡Qué lindo, querido! No, esa para la última, dejé esta, va, no sé, como quiera. No, la que quiera, la que quiera. ¿La que quiera? Sí, la que quiera. ¡Ay! ¡La maña! ¡La maña! Le hago una pregunta. A ver si sale que sí, hago un lío tremendo en esto, ¿no? Y sigármelo. Sin miedo. Sin miedo, bueno. A ver... Nadie va a salir con un compañero de trabajo. ¡Ay, qué maravilla! Por ahora me sale que no, que ya no... ¡Ah, pero estáis! Por ahora que no. Yo estaba por ahora. ¿Qué secreto tenés que digan? Por ahora no. ¿Se le van a dar sus proyectos más deseados? Sí, pero hay que hablar menos. ¡Mi amor, habla menos, mi amor! Pérez, es decir... Pérez, pérez, pérez. Es decir que es verdad esto que cuando uno tiene un proyecto o algo no se lo tiene que decir a la gente por la envidia corta. ¿Qué dije? Envidia. Pachano, así. Corte. Claro. Pachano, así. Más calladita. Mudita, la hora mudita. Y el proyecto viene con una amiga. Ay, ya se pone en sucia por algo. Si no es una amiga, es una señora. La señora es algo importante. La otra es importante, la otra señora o el proyecto es importante. Mucha plata, querida, no busquemos. Bueno, el caballero Peter. Peter el de la cebolla, ¿no será? El que le abre la puerta. En el mes 10, en octubre. En octubre está el proyecto y la pista. Bueno, por ahí llega Peter. Qué bien. Ay, qué es el tema de la amiga. Me da un trabajo. Pe, 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 la pila. Pe, pe, señor Diego. ¿Cómo está trabajando, eh? Uy, qué es de la vida de Diego. La salud de Diego que nos preocupa. La salud de los argentinos. Y él también. Me está costando mucho sacrificio. Es sacrificio, el colgado, es una carta que pega, pero que le está costando. Pero acá le viene el cambio positivo, está al derecho. Esto quiere decir que hay que dejar todo atrás y sale adelante. Arrancar otra vez. ¿Entendés? Una nueva etapa. Bueno, eso tendría que ver con Rocio Oliva. Está desequilibrado, me sale él. Sí, un poco. ¿Me entendés? Y enfermo. Me sale un poco que está caído. La fuerza de capa caída. Está de capa caída. La vez pasada se hizo la cosa de cura de sueño. Pero sale adelante y le viene algo, la rueda de la... Esto es como que gira. Le dan un clula, parece. Ah, bueno. Mirá qué bueno. Un clula, parece. Bueno, muy bien. Ese viene un mejoramiento bien grande para el mes 10 ya está bien. Qué gran. Octubre. Para sus cumpleaños. Cumple en octubre. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Escuchame. A mí me gusta que le salgan buenas cosas a todos. A mí también. Sí, sí. Sí, sí. Pero no puede. Es así. Bueno, ¿por qué no puede ser? ¿Usted va a quedar en un mundo perfecto? En equilibrio. Bueno, pero... La muerte no se dice, desgracias no se dicen. Bueno, pero ¿a lo que es eso? No, porque nosotros no matamos a nadie. Siempre está la lucecita y una esperanza. Se la abro. Por más que uno lo vea, yo no soy nadie para decir que a una persona le va a pasar algo. Claro. Al contrario, la tengo que aconsejar para que no le pase cuando uno se ve. Pero bueno, actuamos de esa manera. Yo creo que a mí está todo bien, hermano, quiero saber si... Porque está de nuevo conocido el IVA. No sé si están en pareja. Pero ella muchas veces se queda o él se queda en la casa de ella. Mirá, acá me sale el sol como que... Que están... Porque le hace un juicio. Ella será verdad todo eso. Pero yo me enteré que la abogada o el abogado de ella quiere que le inicie el juicio. Ahora que están bien, porque si no después va a perder lo de Dubái. Pero a mí me sale que no. Que no le va a hacer el juicio. Y van a seguir juntos. Bueno, entonces aquí en día, volvídate del juicio. Pero igual, acá me salió otra mujer. ¿En Maradona? ¿No, Eva? ¿Maya? ¿De Perónico Heda? ¿Se ve algo joven? Otra nueva. Más joven que ella. Más joven que ella. ¿Quién será? No es hija, es mujer. No, no, no. O sea, que él por esa mujer también cambia muchas cosas. Pero no la va a blanquear legalmente ni después de mucho tiempo. No quiere... No quiere líos. No quiere líos legales. Chicos, viene la miniserie. A lo mejor ahí se revelan más cosas. No, pero todavía no pasó. Esto va a pasar. Esto... No, no, no. No, no, va a pasar. En el mes 10 es como que... Hay un corte, la rueda vuelve. La luna. En octubre es como que viene un cambio para él. Para todos. Sí. Cuando uno tiene que hacer un proyecto, Wally, le digo cosas que yo escucho de acá a allá. ¿Es verdad que antes del cumpleaños no conviene? ¿Cómo conviene que pase el cumpleaños y ahí hacer las cosas? Claro, sí. Un mes antes del cumpleaños no conviene tomar decisiones. Ah. Porque estamos en un mes malo, se le dice. Entonces, todo lo que es, a partir, si cumplís el 8 de enero, a partir del 8 de diciembre, al 8 de enero, no tomes decisiones. Muy bien. ¿Por qué? Porque las cosas, estás como lunático, no sabes qué querés, qué pasa y no va a ser. Ahora, a partir de que cumplís los años, empiezan las decisiones. Ese mes hay que pensar. El previo. El previo. Es para pensar, no decidir. Pero no hay que actuar, porque nos arrepentimos todo el año que entra. ¡Apa! ¡Ay, por favor! Bueno, es un buen consejo. Caramba. Sí, sí. Osito, ¿usted quiere preguntar algo sobre usted, su vida, su mujer, su mujer, los pumas, los jaguares? Micrófono. Póngase acá, que Magician... Venga, sin miedo. ¿Qué lado me pongo? Del lado de Magician. Al lado de ella. Llega. ¡Ey, Renzo, dale el micrófono! Pasó el banasta, querido. Ahí está. Gracias. Pasó el banasta, eso. Muy bien. ¿Qué quiere, gracias? Bueno, a ver, vamos a ver. El osito va a concretar el estudio. Está estudiando, está estudiando. Está muy cansado con el trabajo. No, le va a costar. Franco, va a costar. Si recién empezó, recién vino. Recién sella. Sí, pero acá es como que va a tener mucho trabajo. Después lo va a conseguir, el estudio le sale el sol, algo importante. Pero es como que va a dejarlo un poco porque le viene más trabajo. ¿Cuánto falta para el estudio? ¿Este año? ¿Este año? Sí, pero es como que hay una traba, algo... Hay una traba, ¿viste? Pero no por mal, por trabajo. Hay mucho trabajo. Ah, bueno. Mucho laburo. Por trabajo. Bueno, si es por trabajo, bienvenido. Como hay más trabajo, no va a tener tanto tiempo de estudiar. Está muy bien, querida. Pero me sale que lo que va a hacer es bueno. Porque tiene que descansar. Tiene muchos finales. Sí, por eso, está cansado. Mirá, el ermita. El ermita es una carta que lleva todo en sus espaldas. Está cansado. Mire todo lo que lleva. Es como que lo tienen los hombros. Se me fue para adelante. Se me fue para adelante. Se me fue para la panza. Entonces tenés todo tu cansancio del trabajo más el estudio. Y la carta esta me dice que tenés que hablar más y no tragarte tantas cosas porque sos una persona que te metés mucho para adentro y no contás. Mirá, cómo lo hubiese al azar. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres preguntar otra cosa? Oso, pregunte sobre el depósito. ¿Qué quiere? El rugby. El rugby, su pasión. Ahí está bien. Ah, si voy a ser entrenador, eso sí. Ah, está bueno esa parte. A él le encanta el rugby. Estudia para director. Le cuento. Pero es fanático del rugby. Quiere empezar a dirigir una división juvenil para empezar de a poco. No es el momento ahora. Me sale. No es el momento ahora. No, para... Está cansado. Recién me dice para entrenar, para ser entrenador, yo estoy diciendo. Exacto. Tenés que orientarte y equilibrarte en lo que estás haciendo porque el que mucho abarca, poco aprieta. No vas a poder. Entonces, en siete meses podés. En siete meses. En siete meses. El año que viene, para el verano. Este año va a estar abocado en algo. Y no le va a dar los tiempos. Este verano. Claro, no le va a dar los tiempos ahora. Es que este año se tiene que recibir, ¿o no? Se tiene que recibir el trabajo. Entonces me sale. Y después viene con plata. Es como que, ¿qué te pueden pagar? Bien, bien. Bien, bien. Nos vamos a quedar amigos del oso, entonces. Muy bien. Porque, a ver si nos puede ayudar. Qué gratis. Muchas gracias. Por ahí no será el oso el que tiene la plata para el proyecto de Maya. Maya. Cuidado, eh. Maya y el oso. Para ella es una persona muy importante. Una mujer. Con cargo. Y una mujer. Con cargo. Tiene. Un hombre que es el que le abre la puerta y una mujer. Sí. Y más o menos de 50 años la mujer. ¡Apa! Mirá todos los otros. Bueno, bien. Bien, osito. Bien. Bueno, bien, Magician. Vamos a tener que cocinar un poco también, eh. Ahora en un ratito lo volvemos. Vamos a ir a cocinar porque se nos... ¡Masician! Muy bien, Magician. Bueno, chicos. Vamos a empezar ya. Ah, hay algo que sé que tal vez no conozcas, pero que tenés que conocer, eh. Te recomiendo en serio que lo conozcas porque te va a cambiar el mundo directamente. Ya conoces M. Es el asistente virtual de Banco Macro que responde tus preguntas por chat. Mirá. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos. Empezamos a cocinar. Vamos a hacer todo lo que les prometimos. Empecemos por el postre. El postre hoy, entonces, sí es un budín de pan. Para hacer el budín de pan, vamos a hacer así. Miren, normalmente prefiero, prefiero hacer el caramelo. El caramelo para el molde del budín, prefiero hacerlo con agua. Pero básicamente me olvidé y entonces tardaría bastante más tiempo que directamente cocinarlo a seco. Vamos a hacer el caramelo, entonces hoy a seco. Caramelo a seco para la budinera, para hacer el budín de pan. Vamos a dejarlo con el fuego no tan alto, que no le den los bordes, sino que el fuego esté en la parte inferior de la cacerola. Vamos a empezar a cocinarlo de esta manera. Cuando lo primero que voy a ver que se va a empezar a cocinar es el borde, los bordes del azúcar. Voy a empezar a ver que empieza a estar líquido. Cuando vea el borde líquido, quiere decir que todo el fondo está líquido, en realidad. Entonces, después vamos a empezar a aplicar un movimiento envolvente. Primero que se vaya fundiendo. Número dos. Acá tengo las facturitas. Las facturas pueden ser las que vas guardando congeladas sin ningún problema. Sí, le voy a agregar acá dos facturitas así. Miren, la idea es así. Las facturas las pongo... Ya está, ya está, chiquito. No te preocupes, no vamos a... Ahí está. Con dos tengo la cantidad que necesito. Acordate que tenés la receta, todo. Para hacer el budín de pan, entonces, ponemos las facturas, las vamos a colocar con parte de la leche de la receta y se tienen que hidratar totalmente. Hidratarse totalmente le lleva un ratito, no es tan rápido. Acordate que estamos usando las facturas que no consumiste. Entonces, esas son las que hacemos para el budín de pan. Ponemos las facturas. Ahí las hidratamos con leche. Mientras tanto, a la leche de nuestra receta le vamos a agregar parte del azúcar para que también se funda el azúcar. De esta manera. Vamos ahí. La vamos calentando. Estamos haciendo el budín de pan. Rápido y fácilmente. Es una cosa fácil para hacer, así que no tenemos mucho problema. Esta leche caliente. Sí, caliente. Gracias, chinito. Uy, ya casi lo quemo. La vamos a poner la leche con la mitad del azúcar sobre nuestras facturas. Ahí está. Esto hace que se hidraten más rápidamente. Por el otro lado tengo los huevos que le vamos a poner una partecita del azúcar y los vamos a perfumar. Así que facturas con leche, parte del azúcar, que se hidraten bien las facturas. Hay gente que lo procesa, que de una textura distinta a no procesar porque cuando cortes vas a ver los pedacitos de miga. Miren, acá se va moviendo. Hago este movimiento para hacer el caramelo, que todavía no lo estoy viendo. Sí, ya en el fondo va fundiéndose. Vamos a ir haciendo el movimiento. Ahí, perfecto. Ahí va. Yo, mientras tanto, entonces tenemos huevos, azúcar, ralladura de limón. Ahí va. Huevos, azúcar, ralladura de limón. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Huevos, azúcar, ralladura de limón. Un poquito de esencia de vainilla. Huevos, azúcar, ralladura de limón, esencia de vainilla. Una cucharadita de miel para el sabor. Y este es el jengibre seco. Un poquito de jengibre seco. Si no te gusta el jengibre, no lo pones y punto. También podés rallar un poquito de jengibre del que es fresco sin problema. Entonces, sí, ahora sí. Miren. Vamos acá. Ahí voy al caramelo. Acá tenemos huevos, leche, las facturas, los perfumes que le pusimos. Todo está ahí sin problema. El jengibre. Bueno, miren. Ahora sí. Fíjate. ¿Viste que tiene color? Bueno, no lo saquen aún porque se tiene que de alguna manera fundir todo el azúcar. Ahora sí lo vamos a revolver, cosa que jamás hago con el azúcar cuando la pongo con agua, para obtener un caramelo. Ahora está mezclado. Hay parte de caramelo y parte de azúcar sin fundirse. Tiene que levantar la temperatura para que se funda totalmente. Ahí. Tiene que quedar transparentón. Sí. Bien brillante. Se ve. Las partes blancuzcas es azúcar que no se terminó de fundir. Entonces, dejen que se funda, si no, no va a funcionar bien. Y no se preocupen que no va a quedar amargo si lo estoy cuidando. Tiene que... Ahí lo veo transparente. No sé si se notó en casa el cambio. Primero era como blancuzco. Ahora es transparentón. Esto quiere decir que todo el azúcar se fundió. Que no quedó azúcar semolada. Este es el momento donde miro... Mirá qué lindo color para la budinera. Vamos directamente a cubrir la budinera con el caramelo. Lo vamos a hacer ya. Acordate que el problema del caramelo, si se pasa de cocción, es que se quema y queda amargo. Ahí está. Se ve rico. Muy bien. Muy bien. Tengo mucho caramelo. Tampoco quiero exagerar. Cuidado con el molde. Lo agarro básicamente con un trapo porque esto quema demasiado. El molde de aluminio se calienta a una temperatura alta. ¿Vieron el caramelo? Ya está. Tengo acá toda la mezcla del budin de pan. Simplemente vamos a cocinarlo. Lo vamos a cubrir. Sí. Si yo quiero, de alguna manera. Esto es interesante. Si yo ahora le agregaba la mezcla con el caramelo caliente. El tema es que se mezcla el caramelo en la mezcla del flan o del budin de pan. Entonces lo enfrío un poquito para que se endurezca el caramelo y que quede en el fondo. ¿Sí? Entonces hay que enfriar el molde. Esto no haría falta en tu casa hacerlo. Esperá cinco minutos y se terminó. Esto es simplemente una cuestión de que estamos apurándonos acá. Entonces sí. Ahora pongo la mezcla. Muy bien. ¿A cuánto tenemos el horno, chinito? ¿A cuánto? 160 grados, tiempo de cocción. Aproximadamente va a tardar 40 o 50 minutos, depende el molde. Sí, 40 o 50 minutos para estos moldes de 20 centímetros, tienen 8 centímetros de altura. Vieron que le pongo un paño abajo, es para cocinarlo a baño María. El paño, agua de la mitad hasta tres cuartos de la altura del molde y que se cocine perfectamente bien. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ah, estamos en sesión de fotos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y sacando sus fotos la gente le pide. Salieron muy lindos todos. Divinos, chicos. Muy bien. Con Magician. Hola, Ariel. Foto. Hola, Ariel. Hola, Ariel. Hola, Ariel. Foto Tarot. ¿Le cobra la Magician a usted, Rinaldi? ¿Cómo? ¿Le cobra usted cuando le tira las cartas? No, no le pagan nada. Porque a usted no le paga nadie, pero... No le tiran ni una moneda. Nada le tira nada, nada, nada. Bueno, muy bien. Chicos, miren, budín de pan. Ahí está. Recuerden que lo que yo había hecho recién fue el budín de pan. El budín de pan lo coloqué en el molde sobre agua caliente. Lo dejé dos, tres minutos. Entonces, el azúcar se funde, pierde el vacío y tengo un budín de pan. ¿Se ve? Esto no falla nunca. Miren, acá el budín de pan se puede acompañar con crema, con dulce de leche que se llama mixto y esto es muy parecido a un flan. Si no quieren decorarlo mucho hoy, hay gente que se debe, pero más que decorarlo, bueno, mirá, hago el famoso, ya está, mini. No se preocupe. ¿Por qué pongo mucha crema? Así cada vez, y porque cada vez que cortás la porción con una cuchara, le preguntás a la gente, ¿va con crema? ¿No va con crema? ¿Sí? Unos confititos. Estos le quedan bien porque son los de café. Ah, de café. Estos son de café. Entonces, cuando comes el budín con los pedacitos de café, quedan buenísimos. Estos son unos mamarrachitos de caramelo para el momento ahora donde los servimos. ¿Ves? Ahí le ponemos un verde y les decimos, señores, este es el budín de pan que hicimos hoy. ¿Y sabe quién lo hizo el budín de pan, Rinaldi? El budín de pan, que es mi postre preferido, lo hizo Ariel Rodríguez Palacio. ¿Les gusta? Buen budín de pan. Acordate que este budín resiste el corte fácilmente. Al corte va perfecto. El que más quieran, sin problema, agarra. Miren, por ejemplo, con un cuchillito. Sí, a usted le gusta el budín de pan. A usted es uno de sus postres que le encantan. Miren. ¿Se ve? Si te perdiste de algo, entras a qué mañana, a canal9.com.ar y tenés todo. Usted entra ahí, tiene todo, lo de Magicianes, la receta, cuando usted se digna y hace sartenazos, tiene todo, todo, todo. ¿Le quiere poner algo, Danielito? Todo. Crema. ¿Crema? Sí. Bueno, decores el platito. Ah, bueno. A ver, pero no me va a salir como usted quiere hacer cosas lindas. Vamos a hacer así hoy, mira. Usted hace cosas más lindas. Principiante. ¿Me lo da su toque? Hágame su toque. No, no, está bien, gracias, gracias. Mire, el chino me puso en la plantita. Pérez, 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 Rinaldi. Ahí está mejor. Los arándanos. Ahora sí. No es arándano, mire. ¿Cómo? ¿No es arándano? ¿Le gusta el café a usted? Es café. Bueno, pero... ¿Dónde está? Está molesto. Está nervioso por la prueba. ¿Qué le pasa? No, porque quiere el budín ya. Qué rico, le da un gustito especial. Es café. ¿Es café? Bien, Silvio. Lo llevo, ¿eh? ¿Qué hace? Michael Jackson. ¿Qué hace, Silvio? ¡Aforza! ¡Correcto! ¿Qué hace, Ari? Y Silvio vio cómo es. Es hiperactivo. Cuchara, cómalo. Gracias, Ari. Muy bien. Budín de pan para Danielito Gómez Rinaldi. Salsa de caramelo. Sí, convivene a Magician. Mirá, este... Sí, a Magician le voy a mandar un buen platito, ¿eh? Lo mínimo que pueden hacer por ella. A la cucharita, cuchara para la señora Magician. Acá tiene, ¿eh? El budíncito. Ahí está. Para Magician. ¿Usted quiere? Yo comparto con él, no te preocupes. Comparte con usted, Silvio. Le voy a pedir uno para la señorita Julieta. ¡Ay! Le va a pedir para Juli. ¿Quiere con crema algo, Julieta, o...? ¿Sabe lo que me pasó hoy? El proveedor de dulce de leche que hoy no llegó. ¿Por qué? ¿Eh? Sí. Entonces, con crema... Bueno, si quiere, Julieta, dulce de leche, yo puedo mandar a comprar. Bueno, yo si estuviera como muy enamorado, me hubiera ido a comprarlo. En su caso, ¿no? A ver cómo está. Qué lindo, querido. Está muy rico, pero no dice que va a comprar, ¿no? No, va a comprar ni loco. Enseguida voy, querido. ¿Cómo no? Bueno, me dice el chino que va a tener que ir a comprar, si quiere. Silvio, lléveselo a Juli, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a cocinar. Vamos. Vamos a ir, miren, vamos a hacer todo a la vez, si le gusta. Para empezar, ¿solomillos de cerdo? ¿O los dejamos para más adelante? ¿Los cocinarlos primero o no? Sí. ¿Los solomillos? Es los que hay ahí enfrente, chino. Ah, bueno, vamos a empezar al revés. ¿Les parece? No, voy a hacer los solomillos de cerdo, pero al revés en este sentido. Voy a comenzar haciendo los solomillos de cerdo, pero al revés quiere decir que empiezo con la cocción de los solomillos y después les muestro cómo los armé. ¿Les parece bien? ¿Eh? Poniéndoles queso y otros productos por arriba. Bien. ¿De acuerdo? Sí, pi. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente entonces. Déjenme adelantar, si les parece bien. Sí. Vamos a ir haciendo unas albondiguitas. Para las albondiguitas voy a hacer esto, ¿eh? Ya tengo los solomillos en el horno. ¡Ah! Perdónenme. Ya tengo una cosa que voy a hacer es, acá tengo zanahorias, ¿sí? Sí, las zanahorias tengo dos opciones. Unas, hacerlas al horno, ya que estoy utilizando el horno para los solomillos y demás, sobre todo les pongo a las zanahorias bastante tomillo, que es lo que les queda bien. Unas ramitas así de tomillo y entonces a estas les pongo un chorrito de agua, ahí, ¿sí? Un chorrito de agua, las tapo con papel aluminio y las llevo al horno. En el horno hay que considerar unos 160 grados, como 180 está bien también, hasta que se ablanden. En ablandarse van a tardar más o menos lo mismo que vas a tardar en hacer las milanesas, ¿de acuerdo? Si no querés utilizar el horno, directamente, ¿a dónde las haces? ¿En la sartén? En una sartén. Ok. Ponés los pedacitos de zanahoria, los pones bajitos, un chorrito de agua, tapas y los cocinás a fuego bajo hasta que estén cocidos. Bien. ¿De acuerdo? Sí, pido. Miren, en el horno quedan así. Cuando están listas quedan de esta manera. Tenemos una cacerolita, ¿sí? ¿Sí? Miren, así quedan, una vez que están en el horno, las zanahorias, zanahoritas. Miren, yo acá puedo poner entonces, vamos a hacer de zanahorias y de calabaza, ¿sí? Lo que puedo hacer es mezclar mitad zanahoria a calabaza para ir al horno o directamente en una cacerola, los trozos de zanahoria, los trozos de calabaza o un poquito de agua, tomillo y que se cocinen sobre el fuego. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Vamos. Zapallo y zanahoria va a ser la mezcla de hoy. ¿De acuerdo? Ahí vamos cocinando, que se vayan cocinando, ramita de tomillo afuera. En el horno queda a veces como asada la zanahoria, le da un saborcito que está muy bueno. ¿Sí? Bueno, que se vaya cocinando, después lo vamos a ir perfumando en un segundo. Para hacer estas, voy a hacer una recetita simple y fácil. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a estar haciendo, estoy eligiendo este, que vamos a estar haciendo unas albondiguitas con diferentes salsas? Sí. Bueno, miren, aceite. Qué lindas. Apá. Albóndigas, las colocamos en la sartén. Ahí va. Ahí está. Que primero se sellen, es decir, que apenas tomen color para que no se desarmen. Las podemos hacer sobre la sartén o si no directamente en el horno esas albóndigas. ¿Cómo hice las albóndigas? ¿Cómo? Carne picada. La carne picada agarré, desmenuzé miga de pan para darle su humedad. Esta miga de pan es el pan lactal, le dejé la corteza a todo y este lo fui mojando en leche, con leche para que se vaya impregnándolo. Fui dando vuelta, que se impregnen bien con la leche. ¿Eso se entendió? Sí. Entonces, agarré la carne picada. En una sartén coloqué cebollita y morrón y lo salteé. Puedo saltearlos en aceite para que les dé más humedad o los vegetales los puedo poner sobre la carne crudo. Si los uso crudo, las albóndigas las cocino, porque si lo dejo mucho tiempo se puede fermentar, etc. Le ponemos entonces cebolla, morrón salteaditas en aceite, ajo, perejil y un poquitito de queso de rallado. Una vez que tenemos esos productos, vamos a condimentar con sal. Si tengo un kilo de carne, recuerden que unos, podríamos decir, de 10 a 15 gramos de sal por kilo, está perfecto. Vamos a colocar, con 10 está bien, vamos a colocarle a este producto la miga de pan, que es lo que le va a dar humedad. Miga de pan mojada en leche. Todo esto lo mezclamos, así. Y con esta mezcla, es que yo hoy hice, hice, mis albóndiguitas. ¿Sí? Así. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Mira. Ahí. Ahí. Muy bien. ¿Se ven? Sí. Bueno, acuérdate, las albóndigas dependen del tamaño. Que uno quiera. Simplemente albóndiguitas, más grandes, más chicas, las medidas que quieras, hacemos las albóndiguitas. Estas albóndigas pueden ir directamente al horno. Si no querés que vayan al horno, directamente podés hacerlas en la sartén como las estamos cocinando nosotros. ¿Está bien eso? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Está bien ese? Sí. Sí. Es correcto. Sí. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿por qué me corre tanto si puedo hacer todo? Tengo un kilómetro de tiempo. Porque faltan un montón de cosas. ¿Eh? Mira, mira que si empiezo a acelerar, empiezo a cocinar rápido y después lo voy a hacer tranqui, ¿eh? Bueno, casi que voy a hacer 50 o 60 albóndiguitas. Me voy a sentar en una silla y hacer las albóndiguitas. Bueno, a ver. Falta mucho igual para cocinar. Está todo muy bien. ¿Sí? Tranquilo. ¿Quieren que les muestro cómo hago los solomillos rellenos? Los que yo recién llevé, ¿eh? Un guantecito más, ¿eh? Los que yo recién llevé a la heladera. Miren, esto lo hago así. Gracias, gracias. Esos son los broncos. Bien. Muy bien. En cualquier momento, ¿eh? Los broncos se presentan en el 9. Veremos que si vienen los broncos se presenten acá, viejo. Porque si no... Vamos. Lo más escuchado en la casa de Maya aparece ahora, ¿eh? Los broncos andan con todo. Cuchillos. Bueno, estos son los solomillos de cerdo. Tal cual los vas a comprar. No los toqué para nada. Es tal cual lo que comen. Entonces, lo que voy a hacer es así. Vamos a agarrar estos solomillos de cerdo. Es la parte magra del cerdo. Así lo que les recomiendo es toda la grasa que tienen por afuera se la debemos sacar. Vamos a limpiar los solomillos de cerdo. Le vamos a sacar la grasa. ¿Sí? Toda la grasa se la vamos a ir sacando. La vamos a retirar así. Muy bien. ¿Vieron que en el lomo hay algo que se llama el cordón del lomo? En el solomillo de cerdo es el equivalente al lomo de la vaca. Es el equivalente al lomo de la vaca, pero en el cerdo. Así que también tiene su cordón. Este es un solomillo ya más limpio. Que acá lo tenemos ahora sí. El solomillo. Sin problema. Ahí está. Muy bien. Solomillo. Vamos a agarrar los cordoncitos. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces son milanesas con los solomillos de cerdo. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sacamos toda la grasa. Ahí. Grasa afuera. Ahora, si yo investigo acá, en los costados tengo lo que es el cordoncito que está separado. ¿Se ve? El cordón los guardo. Sirven para rellenos, para cocinarlos. Si va a la parrilla no separo nada desde ya. Esa es la verdad. Ahí está. Bien. Una vez que tenemos esto, entonces sí, vamos a empezar a hacer las milanesas. ¿Cómo hago las milanesas rellenas de solomillo de esta manera? Vamos a agarrar. Miren los solomillos. Vamos a cortar a la mitad. El solomillo así. Una vez que lo corto, lo voy a desdoblar para un lado y otro. Se ve ahí. Lo desdoblo. Para un lado y el otro lo desdoblamos. Ahí. Muy bien. Ahí. Primera parte, desdoblemos los solomillos. ¿Viste lo que hice, no? Sí. Lo corté entonces. Se ve un poquito de grasa afuera. Lo corté a la mitad, llegando no a separarlo, sino a tener una lámina que voy como desenrollando. De esta manera. Y ahí tengo esto. Voy al otro lado. Así. Muy bien. Ahí. ¿Cómo lo ven? Muy bien. Una vez que tenemos esto perfectamente bien hecho, bolsita plástica. Esto acordate, bombero loco, gracias Mini, sí o sí. ¿Por qué la bolsita para hacer esto? Mirá. Si no le pongo agua, la carne se pega a la bolsa y se rompe cuando la quiera estirar. Yo voy a poner el solomillo abierto. Agüita. Ahí está. La bolsita por arriba. Y voy a golpearlo delicadamente para extender la carne y poder hacer el relleno. Ahí. Ahí va. Ahí está. Muy bien. A ver cómo fue. Está bien. Esta queda acá un segundo, ¿eh? La dejamos ahí un segundo. ¿Eh? Muy bien. Miren esto, miren esto. ¡Ah! Silvio, la estoy tranquila. A ver, Silvio, ¿qué le salió a Julieta en las cartas? Ahí está consultando. A Julieta le salió que tiene... Es un peligro que le tienen las cartas adelante del novio. Sí, en cámara. Le salió que tiene toda una vida de amor y felicidad por delante. ¡Ah! Y mucho romanticismo. Muy bien, muy bien. Silvio, ¿cómo sabe todo? Así que tiene que estar tranquila, querido. Muy bien. Qué galante que es. Bueno, ¿y tiene algún versito? Pero, ¿cómo no? Tengo un versito especialmente. ¿Juego? Tengo alguna pregunta para vos, a ver, querido, si está correcto. Correcto. A ver, sin repetir y sin soplar, ¿cuál es el disco más vendido de toda la historia de la música? Y tengo múltiple choice. El disco de empanadas, el disco de frenos o tráiler. ¿El qué? ¿El de Michael Jackson? ¿Cuál? Tráiler. ¿De tráiler? Es un tráiler de camión. Es muy difícil. Bueno, perdoname, querido, yo no sé pronunciar mucho el inglés. Tráiler. Ahí está. El de Michael Jackson. ¿Ese es el de Michael? Es correcto, querido. Vamos con otras preguntas. Me confundió con el tráiler ese. Sin repetir y sin soplar. Sabado, no te esperaba venir. Y dice, ¿cómo se llama a una colección de revistas, diarios y publicaciones periódicas? A ver. ¿Hemeroteca, pan con manteca o quiero buceca? Es difícil. Es difícil. Pero por descarte le digo la hemeroteca. ¡Correcto, querido! ¡Va, va, va! ¿La sentación de usted o el amigo uruguayo? Es difícil. Me la manda el querido Charlie. Un beso a Charlie. En cualquier momento debe estar volviendo en Camalote desde Uruguay. A ver, atento, sin repetir y sin soplar, esta es para vos, querido. ¿Qué grasas hacen tan saludables al aceite de oliva? A ver. ¿La monoinsaturada? ¿Qué? Le está costando un sitio. Pero mirá lo que es esto, querido. ¿La monoinsaturada? ¿La mona Jiménez o la mona Lisa? Ay, no, es muy difícil. ¿La A será? ¡Correcto! Yo la veo con una cara larga hoy a ella. Sí, porque la dejó de lado hoy a la ruta, porque la dejó de lado. Quedate tranquila. La escuché en contra de Maya, ¿eh? Escuchá. Hola, mirá quién está en la mirada. Bueno, ya está. Chao, Rinaldi. Chao, Rinaldi. No, primero que le saqué el lugar horrible. Sí, perdón. Tomá, Julieta, hace uno, dale. Elvídese. Dale, por favor. Vamos, Sartelazo. Sartelazo. Muy bien. Es terapeu. Claro. ¿Cómo crees? Estaba acá sentada. Yo los miro todas las mañanas. Estoy feliz de estar acá. Gracias. Me encanta. Y esto estaba increíble. Estaba bueno el buitín de pan. Buitín de pan. Me encantó. Tendrías que venir todos los días a acompañarnos. Todos los días. Todos los días. Qué lindo. Cómo no me encantaría, querido. Por supuesto. Por supuesto. Pero no me pongan en contra de Maya, ¿eh? Claro, porque crean en el mismo. Maya está resentida. Igual el problema no es con vos. No. El problema es con Silvio. Es con Silvio. Silvio está tirando tiros por todos lados. Sí, ya sé. Te prometo. Ay, a mí no me prometa más nada. Te prometo. Pero querido, mirá. Se enojó. En qué lío nos hemos vencido. ¿Cómo sale de esta, Silvio? Te prometo. No, sé uno que no empiece con te prometo. Ah, lo tienen. Caramba, me encanta porque, por lo que veo, y de son solo tengo un pelo, me parece que de este lado están naciendo los celos. Ah, qué linda, qué linda, qué linda. Bueno, ahora dale. Voy a armarte... ¿Qué? Voy a armarte una argentina... Está como incómodo con la señora mirando los efectos. No, para nada, querido, que estoy viendo cómo le doy vuelta. Voy a armarte una argentina que esté al nivel de Europa. Eso sí, no te prometo que ganemos una copa. Es medio fútbol. Sí, claro. No, a ella le gusta algo más. Bueno, caramba, mirá lo que querés leerlo vos. Mirá lo que querés leerlo. Es impresionante. Para llegar a tus labios quiero tomar un atajo. Pero dime la verdad, ¿comiste algo con ajo? ¡No! Eso para qué le da. Pero qué se los está trajiendo. El enemigo me está escribiendo los poemas realmente. Pero allá, si me agarrás en off-site, no me anules, te lo ruego. Mejor vamos para el bar y nos ponemos en pie. ¡No! Eso lo dijiste bien, ¿eh? Eso está riego. Ya le voy a escribir a ese chico. No, no, nos vino a perjudicar en serio. Lo voy a tener que poner en vereda. Pero a ver, a ver si estás atenta, querida, y me respondés sin repetir y sin soplar. Sí. ¿Cuál es una de las notorias diferencias que tienen los camellos y los dromedarios? ¡Ay, qué difícil! Y tengo múltiples choice. Los camellos trajeron a los reyes magos y los dromedarios a Papá Noel. Sí. Si paseás un dromedario te jorobás y si lo haces en camellos te jodés. O los camellos tienen dos jorobas y los dromedarios una. ¡Qué difícil que es! Son larguísimos. La verdad es que me perdiste a mí. ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, increíble! Bueno, pero la eligió bien, Maya. Una y dos jorobas. ¡Muy bien! ¡Correcto, Maya! Muy bien, muy bien. Bueno, voy a seguir un poquito cocinando, ¿eh? Porque si no, me sigo tranquilo. Ahora vuelvo a ver si me puede hacer una tiradita a mí también. Porque usted todo el mundo acá tirándose las cartas. ¿Cómo no, querido? Escúcheme. Perdónenme que sigo con los partes, ¿no? Sí, sí. Él es un cirujano, después de un parco. Escúcheme, Maya, ¿va a ser mamá? ¡No, ahí va! ¡Padrío! Les quiero preguntar, tengo dos preguntas. ¿Sí? Hay un señor, ahí sale que va a ser mamá. Puede ser. Puede ser. Caramba, pero ya ahí es apartado. Le puedo hacer, se podría llegar a ser, si yo le digo un nombre, si podría llegar a ser el padre de la criatura. ¡Caramba, querido! ¿Pero estás hablando de quién? Le digo un nombre, a ver, ¿podría el señor Rodrigo Hidalgo ser el padre del niño de Maya? Pero yo no soy Maya, ¿eh? ¿Es por mí? No de Maya, de... ¡Claro! ¡Claro! Se confundió. No, tío, perdónenme. Usted me miraba. No, no. Perdónenme. Estoy hablando de Carla. Porque por ahí mi mente fue con Carla. Bueno, acá me sale que sí. Ah, la madre, la sacerdotisa. Ah, hablando de Calu. Pero es decir, Calu va a ser mamá, esa es la pregunta, porque usted se lo dijo hace muchos meses. Calu va a ser mamá. Ah, mamá, va a ser mamá, porque la señora ya es mamá y dos veces, por eso sale que sí, que es mamá. Pero Calu, ¿va a ser mamá? Acá está. Y puede ser un tal Rodrigo Hidalgo. No, el chinito. El chinito. ¿Puede llegar? El mini. El poquito viene llegando, sí. Viene del oriente. ¡Epa, chinito, míralo! ¡El padre de la criatura! Viene a caballo. A ver la carta. Míralo. A ver la carta. No, mirálo al mini. Ese no es el mini, lo puedo asegurar. No tiene caballos. Tiene sombrerito alto. Bueno, las cartas a veces... Es un chiquito, ¿verdad? Ah, es un nombre chiquito. Las cartas hablan. Venga, chinito, venga, venga. Venga, querido. Las cartas hablan. ¿Vieron lo que dicen? ¿Escusó? El mini alias Rodrigo Hidalgo. Por él las cartas no lo reconocieron como el mini. No, pero sí, viene en el caballo ahí de acá. De acá. De acá. De acá. De acá. ¿Cuánto tiempo, más o menos? ¿Qué vas a ser papás? Él acaba de tener un hijo con otra persona. Hace meses. Hace ya meses. Más adelante. ¿Para el año que viene? Hay algo formal. Caramba, querido. Para acá hay más mujeres. Por ahí con otra. Algo formal con otra. ¿Cómo se viene en serio la carga? Que así me metas, es el canchero, ahí tenés. ¿Quiere mandarle un beso a su señora? Está ocupada. Está ocupada. Esto es terrible. Yo le mando un beso a la mujer de Rodrigo, por favor, que después me tengo inconveniente. Claro. Por favor. Bueno, pero las cartas, dijeron. ¿Usted qué piensa de las cartas? ¿Se equivocan? ¿Se equivocan? Yo creo, la verdad, en las cartas. Ah, él cree en las cartas. Usted cree en las cartas. Ay, chicos, pensamos en nombre, ya. ¿Nombre? Entonces piensa... De la línea. No tenemos que pensar, Galo. ¿El nombre? El apellido hay que pensar más que el nombre. Tenemos que pensar que lo de los chicos, lo de tener un héroe, como lo del nombre. Ah, ah, el nombre. Directamente. Ya está decidido. Ya está decidido. Lo dijeron en las cartas. Bueno, y Galo, ¿qué piensas todo esto? No quiero decir nada. Te quedé reservado. No, le pido disculpas a la mujer de Rodrigo, por favor, que nada que ver. Que cuides a tu hijo, que ya lo tenés, y el mío veremos el padre quién es. Por ahí es otro. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el chino mayor. Era un chacarrillo para la Calu, ¿eh? Pero les juro que las cartas Calu, ¿va a ser mamá sí o no? La verdad, en la costa. Ahora no quiere, porque, mirá, no quiere ser madre ahora, porque está en un proyecto económico. Es verdad. Está en un proyecto desartórico. Claro, que viene algo nuevo. Ah, laboral. Es como algo laboral. Este año me sale que no. Porque ella dice que, la verdad, que no tiene deseos de la maternidad. No, ahora no, la verdad no. Realmente me sale que no tiene deseos de la maternidad. La esperatiza al revés. No tiene deseos. No, la esperatiza al revés me salió. ¿Viste? Sí, es que no tenés deseos. Pero en un futuro puede ser que... El amor, a ver, el amor me interesa. Yo hago una pregunta. El amor. ¿Quién conozca a alguien y se enamore tanto que quiera tener un hijo? A ver, el amor. Mezclá bien. Yo, el amor ya fue. No, ¿cómo ya fue? ¿Por qué? Ah, y el mago, sí. ¿Qué? Va a conocer un amor. Totalmente, vas a conocer a alguien que te vas a enamorar y es del trabajo. Un mago. Es rojito. Sí, caramba. Todo lo lleva al mío. Es bajito. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, le pregunto, ¿es del trabajo? ¿Él se dedica a la cocina o no? A ver, porque por ahí descartamos. Se dedica a la cocina y acá está la emperatriz, el embarazo. Caramba, querido. ¿Quién se ríe? ¿El chino? El chino se ríe. No, basta. ¡Cállate, mamá! Pero esto es en serio que sale. Y sí. Está saliendo esa. Y de tanto joder, tanto va a encantar. Basta, es el trabajo en serio. El agua encanta. Pero es el trabajo. Es el trabajo, sí. Es el trabajo en la rueda también. Ahora le pregunto si se puede saber si es de la cocina. No, es una persona. A ver si todavía. Es una persona que está bien económicamente, es del trabajo de ella, una persona que tiene un pasar bueno. Un gerente de la radio donde trabaja. De la radio donde trabaja. Un gerente de la radio. Tiene que ver con la radio. Un sponsor. Es una persona que viene separada. ¡Epa! ¡Caramba! Y bueno, es que ya cuando son más grandes... No hace poco que se separó. Yo sé. Ok. Bueno. ¿Y el amor cuándo viene el año que viene? No. Claro. El amor cuándo es aquel señor. Para fin de año. Ok. Para fin de año. Ya lo conoce ella, ¿no? ¿Cómo? Sí. No. Lo conoce como persona, ¿no? Sí, lo conoce como persona, pero lo conoce como que está casado y se va a separar. ¡Ah! 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 No, 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 no. Él se separa y siempre tuvo los ojos en ella, pero no se animó a hablar. Siempre viene acá. ¡Caramba! No se animaba. Yo voy a empezar a caminar el canal, ¿eh? Porque yo voy a empezar a recorrer el canal por las dudas. En el canal. A mí se me ocurre a alguien que ha venido acá y que hace tiempo que no viene. Sí, querido. ¿Eh? Porque es el canal o de la radio. A ver si es del canal o de la radio. De la radio. ¡Ah! De la radio. Nos aflojó un poco. De la radio. Nos aflojó porque ya pensábamos que... Y más te digo, va a trabajar con ella. ¡Caramba! Elba ya va a trabajar con él. La justicia. Justicia, querido. ¡Tilmar algo! Agarrate, Jay Mamón. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. ¡Un beso! Bueno, bueno, bien, 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 Calu. Bueno, vamos a trabajar, chicos, a hacer todo esto. Muy bien. Calu va a encontrar el amor de su vida. Eso es muy bueno. La felicitamos. Bueno, chicos, vamos a agarrar, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que con el martillito extendimos la carne? Es la carne esta del solomillo. A esta carne le vamos a colocar un poquito de sal. Ahí está. Vamos a mezclar, si les parece bien, miren, ricota. A esta ricota le vamos a agregar... le vamos a agregar ajito, le vamos a estar poniendo espinaca y un poquitito de queso parmesano. ¿Sí? Entonces, ricota, espinaca, queso. La espinaca está cocida, está hervida. ¿Sí? El ajo es el que hacemos en el horno nosotros. Así que ahí está. Le ponemos quesito para que sea un relleno con queso en serio. También le pueden poner otras cositas, como un poquito de ajo. O también pueden agarrar al solomillo y ponerle perejil y un poquitito de ajo de esta manera. Vamos a agarrar el relleno. Vamos a extender, entonces, ahí sobre el relleno. Vamos a doblar a la mitad. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Muy bien. Una vez que tenemos esto dobladito, ¿vieron los bordes? Voy a agarrar con el martillito, unir los bordes y con esto va a bastar para que no se salga este tipo de relleno. Ahí. ¿Se ve? Se ve. Milanesa rellena de cerdo. Una vez que tenemos la milanesa rellena de cerdo, voy a hacer lo siguiente. Huevos, un poquito de mostaza y sal. Sal y un poquito de mostaza. Perdóneme, Chirito. Ahí está. Huevo, mostaza, sal. Leche. Mezclamos bien. Le podés poner pimienta, exactamente. Ahí está. Y ahora vamos a hacer la milanesa. Ya tengo la milanesa rellena, que es un solomillo extendido. Entonces le vamos a poner así. La milanesa la puedo no pasar por harina. Hoy las pasamos. ¿Sí? Ahí está. Esta milanesa pasada por harina la colocamos en el huevo. De esta forma. Ahí. Estas son las que estoy cocinando en el horno, que te mostré hace un ratito. ¿Sí? Las estamos cocinando en el horno. Miren. Podemos mezclar, por ejemplo, miga de pan y esto es avena. Exactamente, miga de pan y avena. Ahí. Las mezclamos bien. Ponemos miga de pan y avena. Retiramos. Cubrimos. Golpeamos un poquito para que se le adhiera. Mira. Ahí. Sí, señor. Mirá. Estas son las milanesas que hicimos hoy, que yo llevé al horno. Acuérdense, si no lo viste, ¿se pueden hacer en una sartén con aceite? Sí se pueden. Y son las milanesas que nosotros directamente, hoy, calentamos una asadera en el horno, le pusimos aceite y con el aceite caliente, colocamos las milanesas, las cocinamos de un lado y del otro. El tiempo de cocción son aproximadamente de 30 minutos. ¿De acuerdo? 30 minutos. ¿Hay un guante más? Ah, perfecto. Miren, vamos a agarrar quesito muzarela, ¿no? Gracias, Lunita. La muzarelita. Estas son las milanesas, recién salidas del horno, de un lado y del otro. A estas milanesas les vamos a poner, si quieren, ahí, un poquitito de queso. Pueden poner el queso, en este caso, hasta en láminas. Si es queso muzarela, ahí va, quesito muzarela, ahí va, quesito muzarela, ahí, quesito muzarela, vas poniéndole a esas. Miren, le voy a poner unos tomatitos, así, cortados en rodajitas, ahí van, tomatitos, ahí, sobre los tomates, un poquitito de sal, perejil, perejil, ajo, sobre los tomatitos, si querés, un poquito de quesito rallado, y apenitas, si querés, que gratinie más, que quede más durito, un poquito de miga de pata. Agarramos de acá, lo único que hay que hacer es llevar al horno, llevar al horno, entonces, sí, llevar al horno para que termine la cocción. Acordate que le ponemos sal, sí, una vez que está la sal, ajito, perejil, quesito, nueve, quesito de rallar, ahí está, y ahí se va. Vamos, horno fuerte, gratinar y nada más, es simple y fácil lo que viene ahora. Bueno, hagamos una cosa, ¿se acuerdan nuestras albondiguitas? Sí. Bueno, señores, les vamos a poner una buena, un buen tomate, un buen tomate para poder hacer una entradita. Entonces, tenemos las albondiguitas que están cocidas, ¿sí? Las albondiguitas, lo que voy a hacer es directamente ponerles un buen puré de tomate. Miren, ¿vieron que tenemos, ahí vamos a usar el bagio, pero miren, tenemos, para darle a penitas un poquito de crocantez, cebollita de verdeo, las albondiguitas casi terminadas de cocinar. Abrimos el bagio, ¿sí? Ya, abrimos el bagio, ahí está, buen puré de tomate y entonces, sí, le vamos a poner los vegetales, un poquitito de, era cebolla, cebolla de verdeo, el ajo, bagio, miren, ahí, con bagio, las albondiguitas, los vegetales, un poquitito apenas, de miel, ahí, a penitas miel, quedan riquísimas, ¿eh? y les gustan, a los que les gustan picante, le ponemos un ajicito picante y a los otros no, ¿de acuerdo? Que se cocinen, ¿eh? con el puré, ahí, muy bien, las dejamos dos o tres minutos, se cocinan bien, las vamos a terminar, acordate que le puse bagio, miel, sobre todo, y unos vegetales para que queden ricos, ¿se ve, no? Ahora, en un segundito, las terminamos, deja que se calienten bien, que se cocinen, que no se quemen, bagio, muy bien, eh, como, tengo hoy las milanesas, sí, y la verdad que quería hacer, no quería hacer papas fritas, pero tenía ganas de hacer algo con papa, esta receta funciona bien y queda muy piola, a ver, tengo la papa que cociné, es puré de papa, directamente la papa hervida, una vez que la papa está hervida, la vamos a condimentar con sal, nuez moscada, sí, eh, vamos a mezclar pimienta, miren, a esta papa le agrego, queso de rallar, un poquito de leche, huevo, fíjate, huevo, ahí está, y fécula de maíz, claro, si le pongo harina, decís, es como una mezcla muy parecida a los gnocchis, bueno, tiene su parecido con los gnocchis, la diferencia viene acá, una vez que tengo esta mezcla hecha, sí, fíjate, integro todo, sí, ahí, fíjense, la integramos, está bien condimentada, la voy a poner en una manga, la voy a poner en una manga, podría ser como bolitas, croquetitas, sin ningún problema, la pongo en una manga, y vamos a hacer lo siguiente, se ve, se ve, ¿no? Sí, miren, voy a agarrar, tengo aceite, ¿para qué? Bueno, perfecto, tengo aceite y mangas, esta no, miren, resbala un poquito, ¿ves? Vamos a hacer, estas croquetitas, ahí, como espiralcitos de papa, ¿se ven? Me quedo original, sí, y sobre todo, son muy ricos, ¿eh? al principio cuesta apenitas empezar a dar vueltas, una vez que viste media vueltita, ya agarra, ahora, una vez que se doren, ¿eh? los vamos a ir dando vueltas así, ¿se ve? ajú, los damos vueltas, y ahí los vamos haciendo, este quedó separadito, no hay problema, ¿eh? que se doren, ¿sí? que se doren, tienen que dorar de un lado, para darlos vuelta después del otro, ¿de acuerdo? ahí los vamos a ir viendo, como se doran sin problema, estas albóndigas, ¿se acuerdan cuáles eran picantes y cuáles no? yo creo que estas eran las picantes a la derecha, a ver, esto es bárbaro, está picante, no, está bárbaro, no, voy a hacer un, mirá, entonces, no, mirá que es eso, la verdad que es una entradita, que vos podés directamente, ¿se acuerdan que tiene la cucharadita pequeña de miel? ¿sí? entonces, de un lado sé que hay más picantón, del otro lado menos picantón, estas quedan siempre ricas, la idea es una entradita para picar, los podés poner en cazuelitas, o directamente una pasta al costado, y tenés un plato del día, el sabor de la miel y demás, hay que animarse, porque realmente las probás, la idea es que agarrás una papita, y las arbondiguitas, queda muy rico, tranquilo y rico, muy bien, ahora, ¿vieron el puré? estos son de zapallo, muy bien, tengo puré de zanahoria y zapallo, lo tengo sobre el fuego, dos, entonces, miren lo que hago acá, estos son los ajos asados, los ajos que asamos en el horno, estos ajos asados, los puedo pisar, los ves doraditos, porque están asados en el horno, los piso, y se los voy a agregar al puré de zanahoria, con ajo, un tratito para agarrar, acá, acá, el repasador, miren, hoy le voy a poner, acuérdense que tengo zanahorias, el zapallo, y sobre todo el tomillo, que le habíamos agregado, un poquito de sal, ahí va, vamos ahora a presentar, con los pedacitos de zanahoria, acordate, la mezcla de zanahoria y zapallo, que queda buenísima, con el ajo, ahí, vamos a estar poniendo de esta manera, sí, estos son, que le queda muy bien, semillitas de zapallo, salteadas, salteaditas, por arriba, para acompañar, y mirá lo que tengo acá, mirá, 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 ¿se ve? ¿rellenas? ¿las ves ahí bien rellenitas? mirá lo que sé, no, ¿eh? muserelitas, rellenas, nos quedamos, es lo que hacemos hoy, me encantan tus palabras en desmadurada, ahí está, gracias Gabriela Magician, por haber estado hoy, uy, no pasó nada, no pasó nada, ¿no viste nada? ¿viste que no? Torre de Milanesa, ahí está, Torre de Milanesa, ahí va bien, no comieron nada, bueno, ahora empiezan a comer, en un ratito nada más, así que, buenos platos hoy, qué rico el budín, mirá, y estas son nuestras amigas, ¿no? ahí a las papitas, ¿sí? las papitas para acompañar, que es una guarnición, en vez de papas fritas estas, las albondiguitas, gracias, gracias Gabriela Magician, gracias Calu, gracias señor, eh Silvio, gracias, la discriminada está acá, vení, vení, vamos, vamos Calu, vamos todos juntos, gracias Mariano, gracias Danielito, nos encontramos, ¿sabés cuándo? mañana, nos encontramos mañana, a las 10 de la mañana, pasala lindo, chau, 10 de la mañana estamos, quedate en el 9 de la mañana, está la noticia, Marisa y Esteban, es todo suyo, chau, bueno, chau, se me escapa, se me escapa, y quiero volar, pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa, me encanta, me encanta, que mañana, que mañana,